Los futuros locatarios recorrieron las obras del mercado provisorio, tiene un 100% avance físico, faltando solo los permisos para su funcionamiento. El acuerdo con los comerciantes establece que solo realizarán el cambio los locales cuando se adjudique la licitación de las obras de reconstrucción del mercado central. El traslado siempre se dijo que cuando estuviera terminado nos cambiamos, pero con el señor alcalde llegamos a un acuerdo de que una vez que la empresa se adjudicara la reconstrucción definitiva del mercado, nosotros nos cambiamos por una cosa de protección al patrimonio más que nada, de que la comunidad tenga la seguridad de que la empresa va a venir a trabajar y el mercado no va a quedar abandonado. El mercado provisorio contará con 120 locales, 106 de ellos estarán destinados para los locatarios del interior, 5 para los locatarios del anillo exterior y 9 locales para los comerciantes ambulantes de los accesos al mercado. Esta es una obra anhelada por todos los talquinos y talquinos y también por los vecinos de la región del Maule y se han hecho los esfuerzos importantes más encomunados con el gobierno regional que han aportado la mitad de los recursos para la reconstrucción de este mercado y el 100% de los recursos para este mercado provisorio. La Subsecretaría de Desarrollo Regional también a través de la puesta en valor del patrimonio y nosotros con un aporte menor, pero también con un trabajo importante por parte de los funcionarios y funcionarias. Así que hoy día ya está en la última etapa, ya este mercado provisorio ya está listo para ser recepcionado y así poder cobijar a los locatarios mientras se construye el mercado definitivo. La licitación del mercado central estará por 90 días en ese proceso. Se contemplan dos visitas técnicas para las empresas interesadas en ejecutar la obra de recuperación, por lo que se espera que en junio pueda adjudicarse. Estamos muy tranquilos, la obra quedó muy confortable, bien adecuada y espero que las locatarios obviamente se acostumbren acá porque para nosotros es muy importante ya partir con la reconstrucción de una obra tan esperada como el mercado de Talca. El traslado de los locatarios se realizará luego que se efectúe la licitación del mercado definitivo, compromiso que se realizó con los comerciantes que están preocupados por que la histórica construcción sea recuperada para la ciudadanía y no quede abandonada por falta de interés.